¡Suscríbete! 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 ¡Una cosa que es muy importante! ¡Que vive el Perú! ¡Pichar! ¡Ay, ay, ay! ¡La concha suma de peruanos, carajo! ¡Mueve! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, bravo, gracias! ¡Muy buen episodio! ¡Vamos a la segunda temporada! La temporada había acabado. Dijimos, ya nos vamos. Pero gracias a ustedes, ¡estamos aquí nuevamente! Voy a decir algo, ¿eh? Tienen la opción de ser el mejor público de esta temporada. ¡Pero, espera, espera! ¡Pero, hermano! Porque yo, como español, somos peruanos. Ya te vas a enterar, ya te vas a enterar, tío. ¡Tranquilo, tranquilo! Antonio Pavón, un ratito, mi papi. Yo no mato toros. No, Santi, 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 Santi. Se acaba el mes de julio. Nuestro mes, este, donde nosotros podemos inflar el pecho y decir que nos sentimos más peruanos y peruanas que nunca. Pues sí. Y hemos venido, pues, como personajes, este, típicos, ¿no, Chato? De fin de mes, específicamente hablando. Ya, ya, también le ibas a la lucha. Específicamente hablando. Sí, sí, sí. Julio. Julio. Por ejemplo. En julio, ¿qué hay? Hay circo. Obvio. Obvio. ¿Y en el circo nos falta? Pan, pan, para, pan, para. El mago. El mago. Por ejemplo, que venga un truco, un truco, un truco, un truco. Un truco, un ratito, un ratito. ¡Pero! ¡Chucha, cagó! ¿Cómo se llama José el mago? ¿De qué estafadores de coche? ¿De qué estafadores de coche? Por la tío. ¿Pero ustedes? Pues tiene nombre, tío. El mago Humini. ¡El mago humini! Por el humo, por el humo Ya la gente sale Señor Mago Piensa en un número del 1 al 100 43, ¿sí o no? ¿Te ves? ¡Ahí está! ¡Mago! Muy bien ¡Oh! Acá bajito, acá bajito La de la gorrita Ella que se ha comprado su gorrita de noche de pata Piensa en un mes de enero a diciembre A la cuenta de tres lo vas a decir 1, 2, 3, septiembre ¿Ya ves? ¡Ja, ja, ja! ¡Umini! ¡Qué bravo, bravo! ¡Umini, gran mago, Teo! ¡Gran mago! ¡Mago de mago! No, bravo de bravo ¡Umini, ¿no? ¡Umini, umini! Papicha Piensa No me hagas levitar, no me hagas levitar En un día de la semana Un día de la semana No lo digas Ya está, yo lo tengo Dilo la cuenta de 1, 2, 3 ¡Sábado! ¡Ahí está! ¡Umini! ¡Umini! ¡Increíble! ¡Umini! ¡Umini! ¡Porque hoy es Sábado con Andrés! ¡Qué pata, tiene que ver! ¿Por qué Sábado, pedisís Andrés? ¡Qué pata, tiene que ver! Bueno, también existimos... Espérate, este truito... Ya aprendí otro truco nuevo ¿Otro truco? ¡Oh! ¡Una más! ¡Una vez 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 más! ¡No lo viví ahí, carajo, ya! ¡No, sale una vez nomás, papi! ¡Sí, sale! ¡No, que sale una vez nomás! ¡Una vez! ¡Es que no me ha salido, pedis! ¡Oh, no me caes, hermano! ¡Oh, hermano, qué fue, hermano! ¡Ya, hasta lo que pasa es la repetición! ¡Es que me he hecho la fea, hermano! ¡Oh! ¡Ah, no me caes! Y también tenemos otro personaje que representa, pues, un momento importante, la parada, ¿no? Lo importante es la parada. ¡Oh, hombre, siempre! ¡Pero ya no ya! ¡Siempre! ¡No, no, no, no! ¡Es de un con 54! ¡Pero ya no ya! ¡Escúchame! ¡Toca la puerta! ¡Ya no hay parada, eh! ¡Y toda mi casa! ¡La de tu casa! ¡No, pero lo importante es la parada militar! ¡Ah! ¡Y aquí tenemos la representación! ¡¿Qué?! ¡O sea, no está parada, pero qué chucha, ¿no? ¡O sea! ¡Está nuevo el uniforme! ¡Yo no soy como tú, que usas pitufo, güey! ¡Por si acaso! ¡Yo con 54 años! ¡Tal cual y como viene! ¡Tu maca! ¡Pero una vez al año! ¡Tu ponche! ¡No, las Fénix son un chancay al costo de la ropa! ¡Y se resita negra con tu vaso! ¡Oh! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Un gran aplauso para nuestras Fuerzas Armadas! ¡Hot! ¡Posición! ¡Hot! ¡Tenso! ¡Así es ya, ¿no? ¡Así es, tú de que estar! ¡Así es! ¡Así es venido, tío! ¡O sea! Yo vengo a representarme un poquito también. ¡O sea, a toda la gente emprendedora, pide! O sea, a la gente que sale para vender su globa, que vende su producto, su escarapela, su bandera, porque cada fecha es importante para vender... ¡Tres ratones! Ope, no digas así, Estoy tratando de emprender. ¿Emprender? Entonces yo vengo a representar a los emprendedores, a la gente que sale todos los días, un globito, sale esa carapela. Por ejemplo, señorita se ha ganado su globito. ¡Oh, qué lindo! Cinco soles y me lo dejan más pesa la vuelta. Aquí a la niña le va a regalar su globito también. O sea, tú eres el emprendedor. Yo soy el emprendedor. Como te ha comprado tu gorra, tú ya no. ¡No, mentira, mentira, mentira! ¿De quién mal viste hoy? Toma acá, también te va a regalar tu globo. Cómprame también, no seas tacaño, viejo padre. La sacas a pasear, ni un chicle le compra a mí. Amiguita, chapa lo duro, no, ese que te eleve. Sí, sí, sí. Toma, flaca, ahí. Ahí está, mira, tú que estás emperechando. ¡Ahí está! ¡Oh, mago! No te vayas a caer. ¡Oh, mago! Pa' que te desaparezco ahorita. He sentido el truco, ah. Esa es la varita. Con ese truco, ¿no? El conejito. Bueno. Pero... En las Fuerzas Armadas, tenemos a los vendedores ambulantes, a los emprendedores. Tenemos a los magos, ¿no? Que siempre están en las esquinas o en los circos, ¿no? Y son los personajes que siempre representan a nuestro mes patrio, que es Julio. Exactamente. Pero... No entiendo, entonces, ¿qué es? Yo tampoco estoy comprendiendo. Por eso yo estaba preguntando hace poco. Es el que vende en la puerta de Ripley. No entiendo, ¿no? No entiendo, no entiendo. Es el que viene de Colombia. Es el que te siente con el fiel, ¿eh? Amiga, tu fragancia, miro. ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Ya sé! ¡Si no eres ese, eres un seguridad de los Estados Unidos, de la Pajada! ¡Ahí está! ¡Seguridad de la Pajada! ¡No, ya sé! ¡Vente Fusion! ¿Es que te huevea? ¡Es que te huevea! 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 ¡Es que te hecha la hueva! ¡Es que vende Fusion! ¡Es que te hecha la hueva! ¡Que soy Carlos Galdós! ¡No seas malo! ¡Pues sí! ¡No, no, no, no! ¡Pero esto es muy sencillo, tío! ¡Vende Sison, dice! ¡Pues no vende Sison! Yo solo les voy a dar una muestra de lo que podría hacer yo. A ver... ¡No! Presten atención. ¿Qué cosa chiqui? ¿Qué cosa ha dicho? ¿Qué fue? Pues no, no es Chemo. Pues no es Chemo. No es Chemo. Pero han vivido cerca. Pero estamos cerca. Escuchen esto, tío. Yo le voy a decir una cosa. ¡Marshall, dámela! ¡Chico! ¡Eh! ¡Hostia! ¡David Ismael! ¡Me va, me va, me va, me va, me va! ¡Oh! ¡Me va la bala, me va! ¡Le tiran con él! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puta, si no es producción! ¡Eh! ¡Olé! ¡Dios, tía! Pues yo les he traído unos memes porque se nos está acabando Julio. Y Julio se va. ¡Ah! ¡Tú eres Julio! ¡Iglesias! ¡Un aplauso para Julio Iglesias! ¡Ay, ay, ay! Hemos traído unos memes de Julio que se los voy a presentar así. A ver, a ver, a ver. A ver. ¡Ah, carajo! ¡Se nos va Julio! Y llega. Ya. ¿Oyes de quién es? No sé. ¡Oh! ¡Qué frío que está Julio! Ese como tú este, un domingo de mañana. A veces me pongo así de frío. Tiene como 90 manajas también. Yo le digo guardar celosamente el secreto de la serie rosa. Contártelo solo a los camillas, cuíd con ellos a esta tita. ¡No! Y la noche no sea propiciado. ¡Tú eres muy guapo! ¡Cállate! 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 ¡Qué bonito! ¡Escuches! Así como nosotros, tenemos dos invitadas de lujo que se han quedado en Lima para vacilarse aquí hoy. ¡Para pasarla con tu... ¡Cállate! 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 ¡Bu... Mónica Cabrejo! ¡Mónica Cabrejo! ¡Ey, ¡y,y! ¡Entonces Cabrejo! ¡Esa es! ¡on imbécil cabrejo! ¡E chamamos de, anotad! ¡En la Cabrejo! ¡En la Cabrejo! En la cabrejos Monique y palabrejos ya está En la cabrejos Se ha venido con nosotros a vacilar En la cabrejos En la cabrejos ¿Cómo está? ¿Se me escucha? Se te escucha ¿Qué? Con esa bocaza doble todiente Escúchame, no era necesario Mira, los que llegan tarde no tienen derecho ¡Uuuuuh! ¡Sí o no! ¡Para empezar! ¡No sigo a portardón! ¡Para empezar! ¡Shut! 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 ¡Oh, pero pensé que era para ellos! ¡No, no! ¡Dios mío! ¡Segunda invitada de la noche! Prepárense porque es brava de verdad Una trayectoria increíble Yo también he trabajado con ella hace un montón de tiempo Como le gusta el pisco ¡Oh! ¡No! ¡No le gusta! ¿Qué? ¿Sí me saludaste? ¡Hola! Escucha, escucha, escucha ¡Mira las manos! 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 Vamos a decir una cosa antes que presentes a la siguiente invitada Ven acá, no te da la loca Tú al Chato le sí le tienes hambre ese tiempo ¡Sí! Es como mi hermanita ¡No! 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 ¡Ella desde que le vio la mano al Chato un día El Chato tiene sus manos como yukitas, pues! ¡Pues, explica por qué! ¡Explica por qué! Tú que eres psicóloga y toda la vaina de estas ¡Mira, mira! El Chato tiene cinco pulgares ¡Y está calientita! ¡Qué rico! Cinco pulgares por mano ¡Ya, ya! Ya no te molesta más ¡No, no, no! Todo bien ¡Moléstame lo que quieras! ¡Chato quiere ahí! ¡Segundo invitada a la noche! ¿Qué haces ese huevón? ¿Quieres tu columpio, no? ¿Cierto? ¡Chato quiere columpiarse ahí! ¡Sí! ¡Una actriz increíble! ¡Una trayectoria inmensa! ¡Ya, ya, ya! ¡Con usted, la gran Nancy Cabañari! ¡La Cabañari! ¡La Cabañari! ¡A, A, A, B, A, B, A! ¡La Cabañari! ¡Para la Cabañari! ¡La Cabañari! ¡Venga nosotros a vacilar! ¡La Cabañari! ¡Pero que tú se ha mentido! ¡La Cabañari! ¡La Cabañari se acabó, señores! ¡Qué lindo! ¡Nancy Cabañari! ¡A, extra! ¡Ojo que va aclarada! ¡Es Cabañeri! ¡Cabañeri! 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 ¡Oye, qué gusto! ¡Qué gusto me da! ¡He visto una cola muy larga en el baño! ¡He visto un letrero que dice ¡Contribuya con el gobierno a una cagada más! ¡Ella es! ¡El Nancy Puebla! ¡El Nancy Puebla! ¡Ya está de mano el sentido! ¿Sí o no? ¡No hay más! ¡Me han caído con el Fonavi y con la ONP! ¡Tambale! ¡Con la pura jubilada! ¡Ningún bono ha caído! ¡Bono, bono! Pero muy aparte, pues, ¿no? ¡Un chorrito! ¡Fue una situación muy especial! ¡Pero cayó! ¡Calientita fue la situación! ¡Tomemos asiento! ¡Oye, de verdad, de verdad! ¡Qué público tan maravilloso! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Riquito! ¡Riquito! ¡Riquicito! ¡Más allá de abajo! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Súper! ¡Este público es espectacular! ¡No, pero me da gusto, Carlos! ¡Qué pasada! ¡Vamos nuevamente con ustedes! ¡Ven conmigo acá! ¡A mi lado! ¡A ver! ¡Si quieres con almohaditas! ¡Si quieres en almohaditas! ¡Ese es trago de verdad o es moliente! ¡No, no, no! ¡Traguito, traguito! ¡Ah, ya! ¡Yo pensé que era moliente! ¡No, no, no! ¡Papicha! ¿Cómo celebras tú normalmente 28 de julio? ¿En verdad no? ¿Ustedes... ¿Qué? ¿Tienes alguna costumbre? Oye, ahora último, porque hace 20... 25 años que no celebro 28 de julio. ¿Pero cómo celebras? ¿Por qué no celebras? De Chibolo, sí o sí, Parque de las Leyendas. ¡Ah, sí! Papá, mamá, siete hermanos y dos perros. Parque... En verdad, éramos en total nueve, pues no, once con los perros. No teníamos para comer, pero teníamos perros. Hasta que los perros son los más lindos del mundo, pues, ¿no? Entonces, Parque de las Leyendas, después de Parque de las Leyendas, se alcanzaba el tiempo el día 29, sí o sí, coliseo cerrado. Cachascán. 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 Cachascán, por eso yo digo Cachascán, siempre, pues. De Chibolo, Cachascán. ¿Pero hace cuántos años que no celebras? 24. 29 años sin Cachascán. No, 24, 24. 24 sin Cachascán. No, no, no más, ya, porque Cachascán se debía cuando era chiquito. ¿Cuántos años tienes tu hijo, ya, Carlos? 22. Ya está, ahí está. Sin Cachascán. Desde ahí ya Cachascán cambió el Cachascán por trabajo. Por el 10, por el 28, el 30, puta, olvide, de Karen movie. ¿Te ha gustado eso? Pero siempre la emoción, ¿no? ¿Le encanta? La emoción de la fita patria, los zapatitos, la ropita, unos se preparaban, ¿no? Sí, bonito. Los zapatitos, me acuerdo, blanco con azul. Ah, ¿por colores? No, no, vestidito de percalita, bien bacán. ¿Y tus zapatitos? Todos los días, no, todos los días me probaba mi ropita, todos los días. ¿Por qué la emoción de un niño? No, 1840 es diferente. No, no. ¿Qué cambia? Los sueños van cambiando. Hasta que mi vieja preparaba, antes pues las casonas antiguas tenían pues el fogón, ¿no? Oh. Mi mamá mataba, teníamos cuy, espato, conejo, todo eso, qué bacán. Mi papá preparaba carapultas, a los chinchanos. Mi mamá, qué tal sazón. Como que esas épocas no han regresado mucho, ¿no? Se han perdido muchas de esas cosas. Es verdad. Oye, la gente se reúne en casa también a ver la parada. ¿Qué? La parada militares. Aguanta, aguanta. No, tú lo has dicho con otro tono. ¿Has llegado alguna vez? A ver la parada. ¿A reunirte en una casa a ver la parada? Con mucha gente no. ¿Por qué ha dicho parada con inyección de alambre? Pero se reúnen en familia, a veces. En la mañana espera que pasen los cachaquitos, las autoridades. ¿Les propongo algo? ¿Qué? ¿Ver la parada? Ver la parada. ¿Ver la parada? ¿Ver la parada? La primera fila para ver bien. No, hasta que se muere por ver esa hueá como sea. Escúchenme, cada uno va a chamar un rol. ¿A quién? Un rol para ver la parada. Para simbolizar la parada de 28 de julio acá todos nosotros. me encanta. ¿Les parece o no les parece? Ah, ya, ya. Vamos a meterle. Vamos. Vamos. Vamos a meterle. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. ¿Cómo es una familia en medio de una parada? Se la llevan a la Mónica para la parada. ¿Pero nosotros vamos a hacer la familia? Ahí está. Ya está. Está limpiecito, ordenadita, ya está listo. Mi pollito al horno, mi ensalada rusa. Oh, mi chelita. Vamos a arrancar. Vamos a ir a mi campamento, con la gente. ¿Qué hace con esa mochila? Vamos a ir al campamento, otra vez, ¿no? Oh, no te fumes mi vaina, pero, ma. Oh, todo lo que me cuesta comprar. Madre, ¿qué tal la ensartada? Desgraciado. No me vas a salir unas paradas. Ma, tengo un problema, ma. El papá, papá, se está metiendo en mi cuarto, ma. Uy, uy, ¿qué es esto? ¿Este es un atón de ropa sucia o es la joroba? ¿Qué es esto? ¡Empieza, empieza el desfile militar! ¡Empieza, empieza! ¡Empieza! ¡Papá! ¡Papá, papá, papá! ¡Empieza, cuesta, cuesta, papá! ¡Oye, vieja, 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 ¡Vamos, papá, ¡Vamos, papá! ¡Váyanle la boca, carajos! ¡Ahí está! ¡Ya voy, ya voy, ¡Ahí va, ahí va, ¡Una, dos, dos, tres! ¡Ahí está! Es el 28 de julio en Casa de los Patas. ¡Qué bacán, grandazo! ¡Oh! La familia Patas se junta para ver el desfile militar. ¡Mamá! ¿Qué? La maldita, la maldita. Quiero ir al circo. ¿Al circo? ¿Para qué quiere decir al circo? Le gusta el payaso. ¡Ah, ya! No, no, no hay permiso para el circo. Usted se queda acá. Fiestas patrias en familia. ¡Vá a ser casada! La maldita que le gusta hacer lo que le da su gana. Le gusta estar chupando todo el día el... ¡Vá a ver qué pasa! Está bien la salva, no prueba. ¡Ah! ¡Mamá! ¡Ahora prueba el leite! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Papá! 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 ¿Qué es eso? ¡Papá, papá! ¡Papá se! ¡Se está merando! ¡Guau, aguanta, aguanta, el viejo colche! ¡Oye, viejo! ¡Opa, tu papá! ¡Papá, oye! ¡Vivo, qué fue! ¡Opa! ¡La parada! ¡La parada! ¿Cómo que la parada? ¡La parada militar! ¡Ahh! ¡La parada militar! ¡Oye, viejo! ¡Esta vaina! ¡No, mi bastón, te lo abrigo! ¡Ahh! ¡Úy, bastón! ¡Ya, está bien! ¡Papá! ¡Papá! No me sale, carajo. Ya, tú te quedas acá. Te ven y yo, Julio, que te quedes tú. No sale, papá, no sale. Opa, y el consumo. Siéntate, coño, siéntate. Sí, sí, sí. Mamá, 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 mira. Ya, mira, 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 mira. Ya habla. Mamá. ¿Qué? ¡Qué era el circo! Ya, hijita, ahora, ahora, ahora. La hijita le tenga nada Mira mamá, esa es la parada Ya hijita, ahora te voy a dar tu comida, ya tranquila Oh, ¿hasta qué hora es esa vaina? La que no sé, güey No cambia, que estoy viendo No va a llegar al maleño Esos eran soldados Que en el año 1792 Gracias al primer gobierno El presidente O ese nero mama que chucha No, papito, no No, papito, no Papá, cuéntanos, cuéntanos la historia Papá, otra vez, cuéntanos Cuéntanos, cuéntanos Yo conocí a tu abuela De mujer Si todo el barrio la conocía, pe Oye, concha No, pe, no No, es que la amiga, 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 es que la pete Sigue ese carajo Que no salga No debieron recoger a este muchacho en la calle ¿Qué tiene el abuelo? El abuelo ¿Papá? ¿Qué pasa? ¿Papá? Uy, es el frío Agua, 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 agua ¿Abuelo, todo bien? ¿Papá? ¿Tienes tomar? Acá está tu cervecita, papito ¿Qué está bien? Papá, está bien, está bien Vamos a tomar Me sacó la de tu mamá No, está bien Ay ¿Ya está? ¿Ya puedo ir a mi campamento? ¿Qué presidente estamos ya? Oh Ya estamos, ya Mejor no decimos el nombre, hijo Ahí nomás No tenemos Ya fue Bermúdez, ¿ya? Sí Ya está No se ha Saúl, sí, hombre, abuelo Ya fue Bermúdez, ¿ya? ¿Verdad, dónde? Sí Ya, también También También, ya Uy, espera La policía La que me buscan La policía Puta, la cava Boten todo, boten todo No, no, no La policía No me asuste Bota la barca Chapa, chapa, chapa Chapa la barca 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 Dipa, po Dios Dime, po, dipa Dipo, co, dipa Dipa Opa, po, dipa Oma ya es que me salen Abú Se te nerven, papá La cava Ya, hay que cambiar de pañal Pau, pao Viejo, pao Pau, hijo Bien, hijo Listo Pau, pasan Pañalito ya, aquí una vez Es el verbo, el viejo tiene billete que... Ay papito lindo, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Tiene billete como mierda. ¡Abuelito! Papá. ¡Abuelito! ¿Te está hablando? Ya sabía ya, dime. Quiero ir al circo. Anda a trabajar pues. Un gran aplauso para todas las familias que ven en la parada militar. Mi querido Marshall, ¿tú haces una premisa musical? Mónica nos dice qué estilo de música quiere escuchar y cuál es la premisa. Comenzamos por Gonzalo. ¿Por qué esa posición de Mónica? Antes de seguir, ¿no me contestaste si eres soltero? No, no soy soltero. Ok, o sea, por las huevas estoy acá con él. ¡No! Marshall. Ya listo, ya. Comencemos. Pero finge, por lo menos, huevón. Sí, no, sí, claro. Sí, sí, sí. Ese no sé ni lo que es. Sí, no, 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 sí. Hablemos de sexo. ¡Eso! ¿Como a ti no te gusta? Uy, yo creo que no pude hablar de sexo. No estoy al día. Tú tranquila. No te hagas problema que yo he traído mi cincel. ¡Qué bestia! Hablamos de chuculú a ritmo de música negra. ¿Te parece Marshall? Chuculú. ¿Sí? Chuculú. 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 A ver cómo dice el público. Chuculú. 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 Pa' ti chuculú, pa' mi chuculú, pa' mi chuculú. E various. Estamos con la reina del chuculú. ¡Es wieza! Estamos con la reina del chuculú. ¡Dicen! Ella está el zapatrito delart. Pa' mi chuculú, pa' mi chuculú, pa' mi chuculú. Pa' mi chuculú, ¿verdad? Estamos con la reina del chuculún Estamos con la reina del chuculún Ella calza 45 y sabe que es lo que quiere el hombre Estamos con la reina del chuculún Estamos con la reina del chuculún Estamos con la reina del chuculún ¡Ay, la cabrejo! Ella dice que está el día, pero no está el día Todo el día le para con diferentes vecinos Estamos con la reina del chuculún Estamos con la reina del chuculún Estamos con la reina del chuculún La reina del chuculún cancha 45 Y en cualquier momento le meto un brinco Estamos con la reina del chuculún Estamos con la reina del chuculún La reina del chuculún que menea su cadera Menea tu cintura y te deja medio huevé ¡Venga! Estamos con la reina del chuculún ¡Venga! Estamos con la reina del chuculún ¡Venga! Estamos con la reina del chuculún ¡Venga! 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 Vamos con algo más sensual. Bueno, vamos ya al reggaeton. Ya me malié. ¿Qué? Reggaeton. ¿Me parece? Reggaeton sensual. Cantos gregorianos. Reggaeton o chicha. Cantos gregorianos? ¡Chicha! ¿No? Hay gente acá que sabe cantar Y el tema El tema Métodos anticonceptivos Dale Marshall Buena Gringo Car Si te vas a vacilar Ponte tu condón, condón, condón Si te vas a vacilar Ponte tu condón, condón Si te vas a vacilar Ponte tu condón, condón, condón Si te vas a vacilar Ponte tu condón, condón, condón Porque si no, luego tendrá que ir Hacerte un examen por ahí Porque si no, luego tendrá que ir Hacerte un examen por ahí Si te vas a vacilar Ponte tu condón, condón, condón Y si te vas a vacilar Ponte tu condón, condón, condón Porque si tienes un poto así, tienes que verlo ahí. Porque si tienes un poto así, tienes que verlo ahí. Si te vas a vacilar, ponte un condón. Condón, 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 condón. Si te vas a vacilar, ponte un condón. Condón, 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 condón. Asegúrate de inflar el condón. Porque si le meten una aguja, se deshifa y se cae el patrillito y te jodiste. Si te vas a vacilar, ponte un condón, 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 condón. Si te vas a vacilar, ponte un condón, 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 condón. ¡Vamos! ¡Apúrate, mierda! ¡Dale, Oscar! Déjalo que se ríe. Es toda la guardada que hablo. Si se me va a florear, florear, muy bien, muy bien, muy bien. Te puedo recoger, muy bien, muy bien, muy bien. Cualquier hueva. Dice... Si te vas a vacilar, ponte un condón, 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 condón. Si te vas a vacilar, ponte un condón, condón, condón. ¡Dale, Oscar! Dice... Dice... Dos, uno, va. Si te vas a vacilar, ponte un condón, 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 condón. Por eso yo para vacilar tengo que entretenerlo. ¡Ajá! El mejor método es a veces no meterlo. ¡Ajá! Si te vas a vacilar, ponte un condón, 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 condón. Si te vas a vacilar, ponte un condón, 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 condón. Ponte un condón, 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 condón. Ellos usan muchos métodos aquí. ¡Sí, sí, 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 sí! Mi compañero usa todos los métodos, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Pero a mí me gusta de todas maneras peladito, peladito, peladito. Si te vas a vacilar, ponte un condón, 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 condón. ¡Ajá! ¡Ajá! Si te vas a vacilar, ponte un condón, 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 condón. Si te vas a vacilar, ponte un condón, 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 condón. Si te vas a vacilar, ponte un condón, 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 condón. ¡Se acabó, señores! ¡Bien! 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 Muy bien, señores y señores. Gracias por acompañarnos. Y ya saben, tenemos un datazo para todos ustedes que nos están viendo en este momento. Con el hashtag Noche de Patas Gratis participan por dos entradas dobles a Golden. Dos entradas a Golden. Y pueden comentar con el hashtag Noche de Patas Gratis todas las veces que quieran. Mientras más comentarios, más opciones de ganar tienen, para que estén en el próximo show de Noche de Patas. ¿Cómo la está pasando la gente? ¿Cómo va la derecha? A ver, supera eso. ¿Cómo está el centro? ¿Cómo está la izquierda? ¿Cómo estamos los fumones de arriba? Señoras y señores, les recordamos que el 17 de septiembre estamos en Arequipa. ¿Verdad? ¿17? No estoy mandando mensaje ni nada, no, pero el 16 es mi cumpleaños. Yo voy a estar el 17 allá. Todas las funciones lo repites, ya, la gente ya sabe. ¿No? No, Kenji no sabía, mira, Kenji no sabía, se acaba de enterar. Tampoco, tampoco. Pero el 17 estamos en Arequipa. ¿Tienero, no? ¿Tú hace ya dos años, pero quieres una ruga mía a la cabrejos? ¿Cuánto te debe? A mí hace 25 años. Lo que acaba de pasar entre Papicha y Nancy, que es de, ah, sí, que es la cabrejo que me debe. Eso es bien peruano, ¿no? O sea, siempre estamos así como, oye, yo tengo una ruga contigo. ¿Hay algo más peruano que pedir plata prestada? No. Dime tú, ¿hay algo más peruano que pedir plata prestada? Vamos a mencionar cosas... Sí, hay algo más peruano que... No dar las gracias. No dar las gracias. Cosas que solo pasan en Perú, a veces dicen Peruyork o Perusalén. Perusalén. No, Perusalén me gusta más. Perusalén. Cosas que solo pasan en Perusalén. Yo voy a mencionar una que a mí me conmueve, porque recuerdo a mi viejita haciendo esa hueá. A la tía ninja. A mi tía, a mi vieja, a la tía ninja. Cuando hacían esa hueá que se cobra en todos lados. La junta. La junta. Puta, la junta es peruanasa o no es peruanasa. Es de Perusalén. ¿Sabes cuántas cosas nos hemos comprado gracias a la junta? Gracias a la junta. Nos hemos. Mira, teníamos que ir a la junta. En el mes bajo la junta. Cosas de Perusalén. Cosas que solo pasan en Perú. ¿Qué otras cosas recuerdan que solo pasan en Perú? Por favor. Yo hacía dupleta. ¿Qué? ¡Ah, las dupletas! Y como rezaba para que nadie se le sacara, carajo. Dupleta. Dupleta, sí. Correteaba, correteaba, carajo. ¿Cómo es una dupleta? Y te correteaba también a mi hermana su dupleta. Me ganaba un sencillito, pero no. Pero explícale al público. ¿Cuánto sacabas la dupleta? ¿Qué es una dupleta? Porque muchos no lo saben. Ah, no. Dupleta igual. Son muchachos, pues. Son muchachos. Un cartoncito que tiene números del 1 al 100. Entonces, cuando hay la carrera de caballos, salió el número 25. ¡Ah! Se lo hace por culano de tal. ¡Ay, cómo lloraba yo! ¿Cuáles eran tus números? Porque a veces había quedado con el premio, pues. Es que la idea era quedarte. Había gente que no pagaba. Nancy. Pero ya me ganaba algo, pues. ¿Cuáles eran tus números? ¿Ah? ¿Te acuerdas cuál es el número 25? El mío, número 28, 11, 33. 11, santo de mi padre, 33. Su número de nicho de mi papá. Y el 28, santo de mi madre, el 28 de agosto. Ah, tiene su número fijo. Ahora no. Ahora es 3. Mi hijo Nicola, mi hija Paola es el 15. Y yo soy el 25. Yo soy del 25 de febrero. Oye, y Nicola es un gran tenor, ¿no? Mi hijo es tenor y ellos están muy bien. Van y vienen de Europa, gracias a Dios. La cosa es loco. En serio viven allá hace años, ¿no? Ya ahorita agarran su ciudadanía italiana por el papá italiano. Yo también, pero él más cerca, pues, ¿no? Y este, mi hija ciudadana americana ahorita ya chapa en la ciudadanía italiana también. A mí muchas gracias. Yo soy muy contenta de estar en questo país. ¡Es bueno! Yo siempre quise venir a la Perú, conocer a la Bella Lima y a la Bella Misionera. ¡Opa! ¿Lo dijiste eso? ¿Tú no eres chalaca? ¿Tú no eres chalaca? Me cayó más turco, mucho turco, mucho italiano, mucho chalau. Por eso he aprendido todo eso, pues. No va a ser. Oye, por eso, Pato, ¿tú qué recordás? No, la Rafaela Carraba era, yo la creo que era, ya me confundí con los personajes. ¿La que tú imitabas? Una cosa muy linda, muy simpática. Cuando dormía, llegaba aquí al teatro, el público se me acercó. ¡Tru, tru, tru, tru! Me agarraron con la patada y me mentaron la madre. Pero para mí, igualito es. Cada vez que la gente se me acerca, yo les acaricio sus cabecitas. Y cuando llego a casa, cuando llego a casa, yo con cuatro cabecitas en cada mano, son más bandidos. Si toco la trompeta, tú tienes una teta. Si toco el clarinete, pareces un rosquete. No, 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 no. Si toco el tambor, tú tienes un culón, tarada la teta. La mejor imitadora de Yola, para mí. Sí. Chato, cuéntanos, para ti, ¿qué es lo que tiene Perusalén que no tiene nadie en el mundo? ¿Puedes contarlo? Es que hay un montón. Uno y uno, ¿ya? Ya. Me vacila que somos recontra-recurseros al punto de tener un datero para una combi. Por ejemplo. Que no lo ves en ningún lado. 3-3-2, adelante planchado de Toyota. Hay operativo adelante con caravana. Sale, 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 sale. Oye, está plomo ahí en el fondo. Por ejemplo, eso. Eso es una chamba que en cualquier país no encuentro. Y bien pagada. No hay. Y bien pagada. Bien pagada, sí. Sacas tus buenas monedas. Imagínate en Japón, esa guay. Yo creo que todo eso, todo eso. El tren bala, el tren bala, el tren bala. El gringo, el gringo. Imagínate eso. 2-1, 2-1, carousel, 2-1, yeah. No hay, pues no hay. Chato, chato. En árabe. Ah, sí. En África. Ah, los clóscos. Complicado. No, no hace, no hay. Y algo positivo que me encanta es que donde come uno, tú comen dos. En Perú siempre pasa eso. Sí, es verdad. La mesa siempre es grande. Ah, de mesa también, en la mesa también. O sea, en el comedor comíamos entre todos, porque no había mesa, pero comíamos todos en el comedor. Moniquita, para ti, ¿qué tiene Perusalén que no tiene nadie? La pollada. Oh, la pollada. Las actividades pro salud, pro ayuda, esa solidaridad de la gente de barrio que se junta para ayudar a otro. Que en realidad, Mónica, hay muchas que son pro bolsillo. Pero igual es pro, pues. Pero igual es pro. Puta, pero no seas pendejo. Oye, pero ¿sabes cuánta gente tú ayudas? O sea, gente que a veces no tiene chamba o que no puede, lo que estábamos hablando, ¿no? Pagar el colegio de los hijos, de la universidad. Y se recursean. Y se recursean bien. Una pollada, oye, ¿lo ayudas? Pero lo bonito de la pollada es que comes bien. Te vacilas con la gente y estás colaborando. Potente sonido estereofónico. Así, así sale la cartita. Gringo, tu opinión. En Rusia, ¿cómo es la vaina? No, en Rusia no, pues. En Polonia, en Polonia. Además, ahorita están en conflicto. En Polonia, ¿cómo es la vaina? ¿Qué es lo que me gusta del Perú? ¿O qué me parece que no hay? ¿Alguien que no tiene nadie? El congreso de mierda que tenemos. No, no, eso ya lo sabemos, es una mierda, pero... No, no puedo creerlo. Pero digamos... Qué mal elegimos, la verdad. Vamos a ponerla bonito. Ese es bien peruano. Sí, yo creo que lo que ha dicho Mónica es importante. Qué mal elegimos. Ese es bien peruano. Y después nos quedamos de lo que hemos elegido. Pero pregunto, pregunto. ¿Es porque elegimos mal o porque confiamos mucho? Es lo mismo que cuando elige marido. Para mí elegimos. Es lo mismo que cuando elige marido es mal porque confías. Ya comenzó la frustración. ¡Otra vez la huevada! ¿Qué me acordé de ella? Mónica, ya, pues basta, ya. A Mónica no le estén hablando de mani. Una cosa que yo sí reconozco que hay en Perusalén, que es bien chévere, es una esquina bonita en cualquier barrio. Siempre. Con tu emoliente y tu pan con palta. Tu emoliente o quimua. Tu torreja. Y arriba en tu zapatillas. Por un sol. ¿Dónde vas a encontrar eso? Solo en Perusalén. Nada más. Nada más. Un saludo para todos nuestros amigos jarratilleros. De todos los productos, los que te venden ceviche, los que te venden zancochado. Tu yuquita frita. Tu yuquita frita. Tu yuquita frita. El Perú de cada esquina que te vende desde el sticker, la escarapelita para fiestas patria. La chispa y la creatividad del peruano es única. Pero hay algo más peruano todavía. ¿Qué solo sucede aquí? El ají. Lo ponemos a todo. ¿Se han dado cuenta? Todo. Absolutamente a todo y le cambia el sabor a la comida. Y eso hace, por ejemplo, me hace mención a un causa que hemos visto hoy día, que es ají causa. Ese gordito que cocina lindo. Es hermoso. También le mete ají a todo. Le mete sabrosura a todo. Y un saludo para nuestro amigo ají causa. El pan más pobre con ají sabe rico. Todo, todo. Todo sabe rico. El pan con ají. O limón. O limón también. Pan con ají con limón. O limón también. El pan muy pobre con ají. Bien rico, pejón. Esa. Con ají huacatay. Con ají huacatay, puta. Entra como los dioses y sale como la... Y sale como... Hermosa. Otra cosa de Perusalem que es hermosa es que recibimos a todos muy bien. Es verdad. Sí. A todos. A quien sea que venga a nuestro país es muy bien recibido. Lo raro es que a nosotros nunca nos reciben bien en otro lado. Ellos se la pierden. Ellos se la pierden. Ellos se la pierden. Porque somos creativos y hacemos muchas cosas que nadie lo hace. Eso es lo bonito de nuestro país. Que tenemos muchas cosas de las que podemos renegar. ¿Podemos renegar del tráfico? Sí, es una mierda. No, el tráfico es lindo. ¿Podemos renegar de la política? Sí, es una mierda. ¿Podemos renegar de los choros? Sí, es una mierda. Pero frente a todas las cosas bonitas que tenemos, como los emprendedores, las emprendedoras, los negocios, nuestras ciudades. Entonces, los lugares a donde visitamos, estas fiestas patrias. Los solidarios que somos. Los solidarios que somos. ¿Qué solidario? Mira, le acomoda su pañalcito al señor. Así de solidario somos. ¿Cómo es el pañal huevón? Tú no, el señor de atrás que está atrás. Así de solidario somos, ¿no? ¿Cuál ya la querida? Y creo que eso es lo que tenemos que reconocer. Que nuestro país resiste. Nuestro país. Talco, talco, talco. Lo que ha dicho el chat de verdad. Nuestro país resiste un montón de situaciones. Y gracias a quién? A todos ustedes. A todos nosotros. Así que un aplauso para nosotros mismos. Que hacemos que este país se mantenga a flote a pesar de todo, ¿no? Qué rico es ser peruano, ¿verdad? Qué rico. ¿Tenemos videos, mi querida? ¿Tenemos videos? Sí, sí, sí. ¡Suelta! No digas lanza porque me pongo nervioso. Mejor suelta el video. Suelta, mejor. Es que es tan lindo ser peruano. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! Por ejemplo. Solo pasa en Perú. No hay forma. No sea loco. No hay forma. Aquí no pases. No sea loco. Siguiente. Pero si funciona, pues. Mira, con chasta. Chasto como en nuestra casa. No, ese está mejor, güey. Puta, qué buena. Puta, ¿cómo pueden poner un muro amarillo en el cruce peruano? Pero está pintado. Puta, qué buena. Pero está pintado. Es el pintamiento, ¿no? No, no puede ser, no puede ser. A ver, sigue eso. Métele dedo, métele dedo. ¿Qué? ¡No! ¡No! No, 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 no. No pienses mal. No pienses mal. Es un policía que de repente tiene un emprendimiento, claro, tiene una bodega. A los amigos de la policía nacional, él es dueño de una bodega también. ¡Ay, ay, ay! Se ha olvidado de sacárselo. Y trabaja en una película que se llama Bonanza. También se le puede haber caído a alguien y lo ha recogido. ¡Ay, ay, ay! ¡Buena! No, eso es único, ¿eh? Eso sí, no hay... ¡Pronto! Ni la chicholina. Susi, también tiene que estar aquí. Ni la chicholina. ¡Ay, qué bueno está ahí, ¿no? Pero no llega a eso. ¡Buena! ¡Pronto! ¡Pronto! Y encima, mírame. Y encima también ha ido, Mónica, visitar, está mordido. Puta, ¿qué iba a decir eso? Mónica, ¿qué instructora? Siguiente. ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Eso! ¡Pronto pasaje! Pero dime, ¿en qué país un policía detiene una mototaxi así? Con sus propias manos. No, no, no. ¡Rambo! ¡A huevo! Ni Rambo, mira, lo logra. Lo logra. Ahí está, lo logra. Lo logra. Oye, ahí le debe poner en su ocasión. ¡Pam, parampam! ¡Pam, pam, pam! ¡Param, pam, pam! Como en las mejores películas. ¡Esa es buena! ¡No seas pendej! ¡Esa llama es en Cusco! ¡No seas pendej! Es Cusco, ¿no? Esa fue en Cusco. Fue muy buena, muy buena. Bueno, hay que movilizarla. El rico colesterol. ¡No hay una turuleca! ¡Rico colesterol! ¡No hay una turuleca! ¿Quién no se ha metido su galdito ahí en su... ¡Qué bueno! A ver. ¡Uh, ese buenaza! El grupo terna. ¡Claro, ese grupo terna! Esa es la casa de mi casa. ¡No! ¡Oye, papá, ¿no nos lleva regalos? Está bien. ¡No, está bien para ti! ¡No se va a regalos! Sí, es... ¡Esa es la operativa! ¡Era Navidad! ¡Esa es tu... ¡Nochebuena! Operativo Merry Christmas. ¡Se baja la puerta! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Operativo! ¡Claro, del programa, no! ¡Se guarda correas! ¡Se guarda correas! ¡En el estadio! ¡Por soles! ¡Pero eso es en el estadio, ¿no? ¡Pero ese vivo, pues! ¡Porque sabe que la gente no puede entrar con correas! ¡Obvio! ¡Pasa en su negocio! ¡No, Peronera, después se lo peló! ¡Salió que se lo peló! ¡Se peló todas las correas! ¡Eso hacen siempre y me llegan los pasan en Perú! ¡Cuál, cuál, cuál! ¡Que se meten en el lobo a los dos de mayo! ¡Ah, bueno! ¡Ah, en la vereda! ¡Y se trepan, ¿no? ¡Es una pista más! No, ese es muy carepalo. ¡El ojo, de verdad! No, eso sí, eso lo acaba. Eso está... ¡Uy, yo lo mato, Dios mío! ¡Ojo! ¡El chato no puede con eso, por ejemplo! ¡Eso no pasa en ningún país! ¡Solamente en nuestro país! ¡Que vive el Perú, carajo! ¡Que vive el Perú! Hemos hecho ahí un repaso de imágenes, videos, fotos, de cosas que nos pueden dar un poquito de escozor, ¿no es cierto? Y nos da un poquito de roche. Pero lo bonito es que, como dijimos antes, tenemos un montón de cosas más bonitas. Así que lo mejor es reflotar y apoyar las cosas bonitas. Los viajes, el turismo, los negocios, los emprendedores, los emprendedores, la comida. Los lugares bonitos en los que podemos visitar, como en estas fiestas patrias, para que sigamos creciendo. Así que dejemos de renegar de las cosas feas que en algún momento mejorarán, si es que le metemos también un poco de presión, pero aplaudamos las cosas bonitas que tiene nuestro país. ¡Claro! De todas maneras. De todas maneras. Está muy reflexivo. Pero qué lindo habla este hombre. Hay que seguir las reglas también, ¿no? Si no la convences, confúndela. Eh, 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 ¿qué pasa, qué pasa? Pañal. No, así le da. No. No. ¡Ew! 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 ¡Ew, hermano mío! ¡Ew! ¡Pare de sufrir! ¡Pare! Hoy día, hermano mío. I´m. ¡Ew! 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 ¡Ew, Andrew! a tocar tu frente y decirte la verdad en tu cara pelada ¿Hace cuántos días has ido a las jucardas? ¡Ayer! Solo te quiero... Te quiero decir, hermano mío que para que tú te diviertas y no estés en tu casa en tu casa encerrado mira Noche de Patas te vas a divertir y si... ¡Dame tu dedo! ¡Puta, qué rica frente! ¿Quieres otro sonido? ¡Sí! Quédate ahí ¿Cuál sea tu problema aquí con nosotros te curamos ¡Entra aquí! ¡Aquí! ¡No aquí! ¡Aquí! ¡Compras tu entrada, hermano mío! Vienes anoche de Patas y te olvidas de todos tus problemas ¡Te esperamos! ¡Qué rico! ¡El aplauso para mí! ¡Hermana! ¡Que ni venga! ¡Que ni venga! ¡Aquí! 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 ¡No, ya no! ¡Ya he terminado! ¡Moros, Dios! Así que ya saben si quieren vacilarse pueden... tenemos la opción de comprar la entrada para vacilarse aquí en Ocho de Patas tenemos un jueguito más ¿Quién tiene un jueguito más? ¡Yo quiero jugar! ¿Un jueguito más? ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? ¡Quién quiere jugar! ¡Quién quiere jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Es sábado! ¡Es fin de mes! ¡Vaña es domingo! ¡Vamos a jugar! ¡Quién soy! ¡Quién soy! ¡Quién soy! Eso lo que voy a decir es uno de ustedes tiene que salir a adivinar o a participar en el juego ¿Quién va a salir? Van a levantar ¿Quién quiere que salga? ¡Más carismática es! ¡Ya! ¡No! ¡Anda! ¡Eso es el juego del polvazo! ¡No! ¿De qué? Del polvazo ¡Ya! ¡Tú estás con hambre todo ese tiempo ya! ¡Tú! ¡No, no, no! ¡Anda! ¡A ti te falta polvo ese tiempo! ¡Vamos a jugar! ¡A ver! ¡Bien! ¿Con quién vamos a jugar acá? ¡Con todos! ¡Pero el quién soy! ¡Vamos a jugar el quién soy! ¿Quién soy? ¿Con quién vas a jugar? Tengo que elegir Escoge a alguien Andrés Andrés Lo tiene la mira Lo tiene la mira Andrés, por favor A ver Ahí nomás ¿Quién soy, ah? En este juego uno de ustedes tiene que hacer la mímica de una palabra objeto, animal cosa, etc. Y el otro tendrá que adivinar Quien no adivina la caga, pues ¿Y cuál es? ¿El castigo es? No, 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 no ¡Oh! ¡Ah, me gusta! ¡Shot! 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 Muy bien, señoras y señores ¿Quién da y quién recibe? Mita, mita Yo sé que es mi también Chato, ¿recibes o das? Pero ahorita ¿Quieres recibir o quieres dar? ¿Con Mónica? Es con Mónica Ya, yo recibo ya ¿Tú quieres dar? Sí, sí ¿Tú quieres recibir? Del chat o recibes todo Sí Tu manito me ilusiona Su manito Su dedito, su dedito Vamos, el dedo de E.T. Estamos listos entonces Como T-Rex, ¿no? En la pantalla va a salir la de palabra, la imagen Y tú no puedes ver, pues Ah Tú no puedes ver Un ratito Yo te voy a tapar Oye, suelta ahí Un ratito Pero no te pegues tanto, ¿no? No es necesario ¿Preparado? Tenemos en tres Dos Que no se te vaya el ojo No seas apoteca Uno Va Sí Sin ruido, ¿ah? Sin ruido Un bebé El reloj Ayúdame, ayúdame con eso No, ese sueldo No, no, ruido No, ruido Se pasó ruido Se pasó ruido Un mandril Una cabalera Un gallo No, 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 no Un pavo ¿Qué? Un pavo rey Vamos Este Una sirena Bien, ¿ah? ¿Cuántos puntos van? Uy, ¿yo qué voy a hacer? ¿Pero qué hago? Un caracol Siguiente ¿Cuántos puntos van? Cinco Una calicenia Profesor de educación física Ejercicio Ejercicio, deporte Ejercicio, punto Tiempo ¿Cuántos puntos se hicieron? No, no, no Ay, ay, ay ¿Siete? Siete puntos Seis, seis, seis Seis, seis Seis puntos Para el Chato y Mónica Cabrejo Oye, ¿por qué estás bien? ¿Por qué seis? No, porque seis 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 Gracias Siguiente pareja, por favor Tres Dos Uno Tiempo Militar Marchando Con rifle Adelante Sin ruido Ya, ya Adelante Ya pues, militar Ya pues, ya Están matando Huevón Mata gente Ya, Bruno Te mataron Ya hace rato Soldado Pues hace rato Dije Soldado No, dijo nunca Soldado Sí Escaidado Entendió Ey, ey, ey Ey Ah, ya Están picando cebolla Pero, pero Chef, chef No se dice No fue Alicate Doctor Cervecero yo soy Tabla Mírame Peneplastía Es una tabla de picar Eso Tiempo Un pingüino Punto Oñenja Tiempo 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 Ya, pero por lo menos Tiempo Ay, qué pesta El tiempo ha sido más corto Ciento Tiempo Tiempo Ciento Punto Tú Ya se jodió Ya se jodió Ya se jodió Ya se jodió Chato, ya se jodió No, ahí lo saco Mira No Ah, este El oso El oso No, el oso lento El oso lento Este El oso Pelejo El oso perezoso Pelejo 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 Che Transo a plato Buceador 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 No, no, señor Buzo Buzo, buzo Tiburón, tiburón Policía en tránsito Ya se jodió Ah, este Se jodió Aeromosa Bien, sí Aeromosa Pony Ginete Yokey Carrusel Porno No, no, no La señora que me dice No, sigue Taca le sopla Taca le sopla Tres Dos Uno Camaro Si lo hiciste bien Si lo hiciste bien Pero si te hubies hecho de un lado Te ibas para el otro Y 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 el otro Pero no es más fácil así Montaje Cuatro Cuatro O sea que hay un empate No, ellos han hecho tres Ganamos nosotros Ganamos nosotros Ganamos nosotros ¡El malo del Incari! ¡Los namos del Incari! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya Y como nosotros somos segundo lugar ¡El Wimbledon! ¡Yay! Hoy día en la cama ¡Pah, pah, pah! Muy bien Que venga A mí me parece en la cama ¡Pah, trito, trito! Ahora sí Nos vamos a jugar con la gente Que ha venido esta noche Para hacer ¡Ey! ¡Hola, pata de la noche! ¡Pata! El público no puede hablar Ojo que hay premio Para el primer Este Y segundo puesto ¡Pata de la noche! ¡Tres, dos, uno! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Puchador! ¡Bien! ¡Punto! ¡Colibrí, colibrí! ¡Punto! ¡Chela! ¡Silencio pública! ¡Basketball! ¡Canasta! ¡Canasta de básquetbol! ¡Ah! ¡Bien! ¡Taladro! ¡Taladreo! ¡Cabo! ¡Cachar! ¡Ay, qué rico! ¡Cabo! ¡Apúrate, hombre! ¡Vas a perder! ¡Buceo, buceo! ¡Buchador! ¡No, no! ¡No, no, no vale! ¡No vale, no vale! ¡No vale, no vale! ¡Ya, pate la batalla! ¡Puta huevo! ¡Petizo! ¡Ya, pique! ¡Bien punto! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Buena, buena! ¡Limpiase, limpiase! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡Buena, está buena! ¡Sí! ¡Clarito! ¡Está fácil, ¿eh? ¡Vaselín! ¡Oye! ¡Cállate! ¡Tiempo! ¡Oye! ¡Me he golpeado! ¡No, pero estaba bien! ¡Cinco puntos! ¡Vamos a ver! ¡Cinco puntos! ¡Claro! ¡Pres! ¡Aguien de la parada! ¡A la vuelta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¿Estatua? ¡Va! 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 ¡No abuya! ¡No abuya! ¡Saté! ¿Qué cosa? ¡Uy! ¡Se jodieron! ¡Se jodieron! ¡Es que es un carro! ¡Ay, ya, ya! ¡Freidora! ¡Ya sigue! ¡De aire! ¡Ah! ¡Estapa de fuego! ¡Cocina! ¡Por ahí, por ahí! ¡Fogata! ¡Helicóptero! ¡Submarino! ¡Parrilla! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Ah, ahí está! ¡Salsa! ¡Ah, ah! ¡Clinic! ¡Pereje! ¡Ya estamos, Pansy! ¡Ya estamos, Pansy! ¡Ya estamos, Pansy! ¡Otra vez! ¡Agachadito! 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 ¡Oca, loca! ¡Ya estamos! ¡Sí! ¡Cuidado! 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 ¡3, 2, 1, 6! ¡Era gusano! ¡Empate, ah! ¡Empate! ¡5-5! ¡Bien, bien, bien! ¡Continúen ustedes! ¡Eso no es gusano! ¡Es Uri! ¡Oye! ¡Puta! ¡Esta! ¡No, no, no! ¡Escúchame! ¡Queda! ¡Ah! ¿Qué es? ¡Junkie shot! ¡Como ha habido un empate! ¡Venga, por favor! ¡Junkie shot! ¡Venga, por favor! ¡Va a haber un Junkie shot! ¡Quién! O sea, como el Junkie po, pero Junkie shot! ¿No es cierto? Y bueno, el que gana se lleva el premio, el que pierde se toma su shot y se lleva sus premios ¡Dos shots! ¡Junkie shot! ¡Es una variante! ¡Muy bien! ¡Atenta! ¡Atenta! ¡Preparados! ¡No vale estafar! Este momento es importante, son 15 soles ¡Claro! ¡No, no! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! ¿Por qué la risa? ¿Qué dices? ¡Ah, no! ¡16, 16! ¡Ah! ¡16! ¡Solcito más! Porque él ha visto que el taxi estaba caro ¡Sí, sí! La gente dice Junkie shot a la cuenta de tres, ¿ah? ¡Todos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Junkie shot! ¡Punto! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Pasad de la noche! ¡Yo chupo con él, pe! ¡Pásame los premios, mi queridísimo! Porque acá se había peleado contigo, pe! ¡Salud! ¡Perdón! ¡Nuestra ganadora de la noche! ¡Vete! Vamos a seguir poniendo la banda respectiva como pata de la noche a nuestra querida Ariana ¡Salud, hermano! Tiene una medalla también, por favor, gringo ¡Perdón, perdón, perdón! La nuestra respectiva ¡Ya! ¡Se la ponemos! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Oh, su madre! Y un vale de consumo de nuestros queridos amigos de Superman ¡Y el premio para nuestra pata de la noche! ¡Por favor! La gente, la gente de verdad ¡Dice! ¡Cien! ¡Doscientos! ¡Trescientos! ¡Oh, no! ¡Eh, eh! ¿Todo otra vez? ¡Vamos, PSOE! ¡Contamos y dice! ¡Trescientos! ¡Un aplauso para ellos! ¡Gracias! ¡Bravo, mi hermano! ¡Gracias! ¡Pantá de la noche! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, Plata! ¡Pantá de la noche! ¡Gracias a ti! ¡Gracias, compadre! ¡Pantá de la noche! ¡A ver, gente! ¡Podemos hacer nuestra foto prospectiva! ¡Pueden sacar sus linternitas, sus teléfonos en este momento! ¡Mañana se pueden despertar a la hora que quieran! ¡Para hacer el selfie que corresponde, por favor! ¡Va! ¡Un gran aplauso para nuestros participantes! ¡Pónganse para acá, por favor! ¡Vamos a hacer la fotito con nuestros amigos! ¡Ahora sí dice! ¡Tres, dos, uno, diez! ¡Sí, eso es! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Gracias, por venir! ¡Gracias! ¡Un aplauso para ustedes! 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 ¡Gracias! ¡Un aplauso para la maestra! ¡Aplausos para Mónica Cabrejo! ¡Gracias, mi herida! ¡Gracias a nuestra gran banda! ¡El gran Ángel Rafaelli! ¡En el teclado! ¡Alejandro Villagómez en la percusión! ¡El gran multi-instrumentista Vincenzo! ¡Gracias! 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 ¡Sí, señoras y señores! ¡Muchas gracias por habernos acompañado! ¡Esto es... ¡Noche de patas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por habernos acompañado! ¡Hasta la próxima! ¡Cuídense! ¡Gracias, gente por habernos acompañado en el show de hoy! ¡Que ha estado espectacular! ¡Y ya saben! ¡Suscríbanse a nuestro canal No Somos TV! ¡Y si quieren ver más contenido inédito! ¡Entren a este link! ¡Y pueden comprar sus entradas para los próximos shows aquí! ¡Escúchame! ¿Estás borracho? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Tranquilo? ¿Todo bien? ¡Escúchame!